¡Caixo Ongietorri! Bienvenidos otra vez a los chiquitalleres gastronómicos del boulevard. Esta vez dedicado a San Prudencio. ¿Y qué es lo más típico de San Prudencio? Pues eso, caracoles y perrechicos. Y como ya sabéis que en estos talleres nos gusta hacerlo todo de una manera un poquito diferente, pues bueno, vamos a tener nuestros caracoles y nuestros perrechicos, pero originales. Así que no os perdáis el taller. Os recuerdo que igual que en el anterior, en la parte de abajo en los comentarios cuando veáis el vídeo tendréis una pregunta y entre todos los que participéis van a sortear unos vales de 50 euros para gastar en el boulevard y una cesta de productos de Eroski Selectia. Así que está muy atentos al taller y nada, pues empezamos. Vamos a empezar preparando nuestros perrechicos. Y como ya sabéis que nos gusta darle la vuelta a todo, pues eso, van a ser unos perrechicos un poquito diferentes. Para prepararlos vamos a necesitar 260 gramos de almendra en polvo, almendra molida, 125 gramos de azúcar glas, un huevo y luego para unir las piezas, ya veréis luego cómo lo hacemos, vamos a necesitar un poquitito de chocolate negro derretido, que también nos va a servir para los caracoles y para decorar un poco, cacao puro y nada más. Vale, tenemos aquí puesta la almendra en un bol y ahora lo que vamos a hacer es añadirle los 125 gramos de azúcar glas. Entonces lo preso. Vale, y lo vamos a mezclar bien. Vale, pues con ayuda mismo de un tenedor mezclamos esto bien. Tenemos ya el azúcar glas y la almendra bien mezclados, entonces ahora les echamos el huevo, ¿vale? El huevo, lo he batido un poquito y ahora lo echamos. Y lo que tenemos que conseguir es que se integre todo bien, ¿vale? La idea es ahora conseguir una masa a la que luego le podamos dar forma. Entonces, bueno, pues lo vamos mezclando poco a poco que se vaya pringando todo bien. Cada vez va costando más mezclar con el tenedor, así que aquí lo que podemos hacer es meter las manos y ayudarnos a conseguir. Vamos a empezar a darles forma a los perrechicos. Si veis que se os pega mucho la masa a las manos, os las podéis humedecer con un poquito de agua, ¿vale? Y de vez en cuando, pues si se pega mucho, laváis y volvéis a humedecer. Hemos dicho que son perrechicos, entonces tenemos que hacer, por una parte, vamos a hacer los pies de los perrechicos y por otro lado las cabezas. Entonces, bueno, las cabezas, los sombreros. Entonces vamos a coger cachitos de masa, el tamaño un poquito, pues el que queráis, ¿vale? Entonces, por ejemplo, esta para hacer un sombrero. Pues hacemos una bola y le tenemos que hacer un agujero, un pequeño agujerito ahí con el dedo, donde luego insertaremos el pie. Y luego, para hacer el pie, este me ha quedado chiquitín. Los podéis hacer de distintos tamaños, ¿eh? De hecho, los perrechicos hoy en día son pequeños. Vale, para hacer el pie igual, cogemos otro cachito de masa y le damos forma así, un poco cilíndrica, ¿vale? Sin más, ¿vale? Veáis que esto luego lo vamos a tener que encajar ahí. ¿Vale? Entonces esto igual, pues queda así, me vale. Pues ahora, ahí. Vale, entonces vamos haciendo lo mismo con toda la masa hasta conseguir, o sea, hasta acabar toda la masa, pues eso, todos los perrechicos que nos salgan de diferentes tamaños si queréis. Mira, veis que ya se me ha quitado un poco el agua y ahora ya empieza a ser más pegajoso, ¿vale? Entonces lo del agua de verdad que es un buen truco. Aquí tenemos todas nuestras chapelas y nuestros pies. Una cosa que se me ha olvidado deciros y que es muy importante es que os acordéis que a todos los pies les hagáis uno de los lados un poquitito más ancho y un poquito más plano que será el que haga de base, ¿vale? Entonces, ahora, una vez que los tenemos listos, los vamos a llevar al horno que lo tenemos ya precalentado a 200 grados entre 6 y 8 minutos, ¿vale? O sea, no se tienen que cocer, es simplemente para que el huevo se haga y se endurezcan un poco. 6-8 minutos, 200 grados. Vale, ya hemos sacado nuestras partes de los perrechicos del horno y entonces ahora lo que vamos a hacer es pegar. Cogemos uno de los sombreros y en la parte del agujero le echamos un poco de chocolate. Vale, y ahora cogemos pues alguno de los pies, que es el que más rabia os dé, este igual es un poco grande, ahí. Vale, y los vamos a dejar ahí, ya lo hemos cogado. Ahora lo vamos a dejar un poquito ahí para que el chocolate se endurezca y luego ya los ponemos de pie y les ponemos cacao por encima. Bien, ya tenemos aquí nuestros perrechicos montados y de pie y entonces ahora les vamos a poner para que parezca que tengan un poquito de tierra por encima con un poquito de cacao y ayuda de un colador chiquitín vamos a espolvorear un poco de cacao por encima. Ahí, y así pues parece que tienen un poquito de tierra, ¿vale? Esperad que os los enseño de otro lado. Y ahí están nuestros perrechicos. Vamos a ver. Para los caracoles, pues básicamente vamos a necesitar un kiwki y chocolate negro, sin más. Para decorarlos un poco, sí que podemos usar este tipo de bolitas para hacer los ojos, también podemos usar fondant, un rotulador negro comestible si tenéis para pintarles los ojos, si no, ya os voy a dar varias ideas y nada más. Para hacer nuestros caracoles tenemos que fundir chocolate. Entonces, lo podemos hacer al baño María o al microondas, que es como lo hago yo, que es más rápido. Entonces, vamos a meterlo así troceado 30 segundos al microondas. Pasado esos 30 segundos, miramos a ver qué tal va. Removemos así un poquillo, vemos que se está empezando a deshacer. Otros 30 segundos. Han vuelto a pasar 30 segundos, vemos qué tal va. Ya veis que ya está más derretido y esto ya está muy caliente. Ahora lo vamos a remover. Es muy importante hacerlo así, porque muchas veces decimos anda, si todavía nos ha deshecho, lo voy a meter más. Y es ahí cuando se nos quema. Siempre que lo saquéis, remover, porque a veces con el calor que tiene el propio chocolate, ya veis que se deshace. Y si lo metiéramos más, pues igual se quema. Y una vez que se nos quema, ya no hay vuelta atrás. Hay que tirarlo. Vale, removemos bien, a ver si se consiguen deshacer estos. Como hay algunos grumos todavía un poquito grandes, que seguramente no se vayan a deshacer, lo vamos a meter al microondas, pero esta vez ya solo 10 segundos. Vale, a partir de ahora ya con mucho cuidado para que no se queme. Vale, ya lo tenemos totalmente derretido. Entonces este chocolate lo vamos a usar para pintar, vale, va a ser para pintar nuestros caracoles. Y si tenéis tipo de estos, esto es perfecto, ¿vale? Porque aquí dentro se pone el chocolate derretido y luego ahí tiene un agujerillo, una boquilla y esto nos sirve de pincel, ¿vale? Para ir pintando con el chocolate. ¿Que no tenéis de estos? ¿Que es muy apañado? Pues no pasa nada. Cogeis una bolsa de congelar, bueno, si tenéis una manga pastelera también, pero si no, una bolsa de estas de congelar, metéis el chocolate dentro y le cortáis una esquinita, pero nada, finito, ¿vale? Para que no salga el chocolate ahí desparramado. Una esquinita y eso os va a servir para pintar, ¿vale? Entonces, yo preparo esto y ahora empezamos a montar los caracoles. Vale, vamos a dibujar el caracol. Entonces tenemos el chocolate aquí o en la manga pastelera o en la bolsa si no tenéis de esto y sin más, vamos a ir haciendo así, una forma más o menos pues yo que sé, que se parezca a un caracol. Lo hacemos ahí. Aquí le hacemos un poquito para hacerle los cuernos. Si veis que os empieza a costar echar el chocolate, eso es que se está enfriando, ¿vale? Entonces, si veis que no podéis o que eso es difícil, pues nada, lo calentáis otro poquito más. Nada, 5 o 10 segundos y podéis seguir. Vale, tenemos el cuerpo. Ahora de momento no parece un caracol. Y le vamos a poner... Este igual es muy grande. A ver, otro más chiquitín. Este. Le vamos a poner ahí, su casita. Vale, y para los ojos, ¿cómo los vamos a hacer? Una opción eran estas bolitas que os he dicho, ¿vale? Y aprovechado que tenía por casa, si no, si tenéis un poquito de fondant blanco, pues también os sirve o si no, pues no le ponéis ojos, ¿vale? Se las vamos a pegar aquí en el chocolate. Vale, y si tenéis un rotulador de estos comestibles, pues se los podéis pintar. Si no, pues le podéis poner un granito de pimienta o no ponerle nada. Ahora os lo enseño más de cerca. Ahí. Vale, ¿veis? Y ahí queda. Y esto ahora cuando se enfríe, pues nada, lo podemos despegar de aquí y tenemos un aperitivo de fruta y chocolate. Vale. Bueno, pues ya tenemos listos nuestros perrechicos y nuestros caracoles para San Prudencio, así que ya solo queda que participéis en el sorteo. Acordaros, va desde 50 euros de descuento para el boulevard y una caja de productos Eroski Selectia, ¿vale? Y os espero en el próximo taller. Agur. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!